Dasani ha apoyado con plantas de agua a comunidades como San Felipe, Tabuba y Hama. Y desde ahora, tú también puedes unirte al movimiento. Más en Facebook, Slash Dasani. Dasani, cada gota cuenta. ¿Te imaginas si el agua fuera tan activa como tú? Para ti, G-Active de Gatorade. Agua con dos sabores ligeros, electrolitos y vitaminas. Para ayudarte a reponer lo que pierdes al estar activo y sudar. G-Active de Gatorade. Agua con electrolitos y vitaminas para impulsar tu vida activa. Aunque mis desayunos en familia son rápidos, siempre tengo tiempo para darles el Valle Néctar Nutri-Defensas. Con pulpa de fruta y vitaminas que les ayuda a mantener sus defensas. Como mamá, siempre quiero cuidar a mi hijo, incluso cuando no estoy con él. Por eso le doy Néctar del Valle Nutri-Defensas con pulpa de fruta con vitamina C, E y zinc. Que les ayuda a mantener sus defensas. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. En las costas de África, vivía el joven Kunta Quinté. Él y su familia fueron capturados para ser esclavos. Pese al maltrato y abuso, demostrará que su etnia no será dominada. Una adaptación de la exitosa serie de 1977. Tu nombre es tu espíritu. Tu nombre es tu escudo. Eres Kunta Quinté. Raíces. Pronto. Teleamazonas, junto a ti. Su etnia no será dominada. Raíces. Pronto. Y John Jairo Cifuente, otra vez secó la pólvora y le dio el triunfo al trencito azul frente al Clubes por MLE. Universidad Católica le ganó 1 a 0 a MLE. El único gol del encuentro lo marcó John Jairo Cifuente. El goleador del campeonato lleva anotados 27 tantos en el 2018. El equipo sigue en ese crecimiento futbolístico y cuando ese crecimiento se hace contra equipos históricos de primer nivel acá en Ecuador, pues la satisfacción es doble. El árbitro del partido, Vinicio Espinel, sacó tres tarjetas amarillas. Con esta victoria, la U Católica sumó siete puntos en la tabla de la segunda etapa. MLEG, en cambio, se quedó con nueve unidades. En cuanto a lo que intentamos en la primera mitad era contener el juego interno del rival. Probablemente no haber capitalizado esos quites y esos ataques directos que estaban pensados en el proyecto de partido. Bueno, nos fuimos diluyendo en el juego y francamente el rival encontró ataque con Calderón y con López, que es quien conecta y quien participa de la jugada donde Católica se pone en ventaja. El miércoles, la U Católica y Manta enfrentará a Delfín por la fecha siete de la segunda etapa. Pablo King, deporte total. Así se jugará la próxima fecha entre semana. Nacional recibirá el Deportivo Cuenca. Liga será local e independiente. Emelec recibirá en el capo de la Laucas. Esta séptima fecha se juega totalmente el miércoles. Barcelona recibe a Macará, técnico a Guayaquil City, y el Delfín a Universidad Católica. Aquí está la tabla de posiciones. Barcelona viene arriba con catorce puntos. Macará con trece. Aprieta el Delfín con doce. Melec se quedó con nueve y Liga ya lo alcanzó. Tiene nueve también independiente. Tiene siete. En el séptimo lugar está el Deportivo Cuenca con siete. Católica también con siete, pero menor gol diferencia. Noveno nacional. Décimo está técnico universitario. Y en los dos últimos puestos, Aucas con cinco puntos. Y en la última casilla, Guayaquil City, con apenas tres unidades. Y todavía sin ganar en lo que va de esta segunda etapa. De esa forma, compañeros y amigos, estamos llegando al final. Tengan buenas noches. Gracias, Hugo. Se espera que hasta el martes, Bolillo Gómez dé a conocer la lista de jugadores que van para los dos amistosos en Estados Unidos. Toda la fecha se cambió. Se juega martes, miércoles y jueves. Ahora se juega todo en miércoles. Mañana más información. Por estar con nosotros, siempre gracias. Buenas noches. Teleamazonas presenta Hora 25 Con el auspicio de En Uniandes, gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en sistemas de información gerencial. Duración cuatro semestres. Cede, Ambato, Ibarra y Santo Domingo. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El gobierno nacional ha hecho conocer las medidas económicas que tanta expectativa habían provocado. Antes del anuncio, muchas personas pronosticaban una serie de decisiones, poco menos que apocalípticas. Una vez revelado el contenido de estas medidas, hay quienes comentan, señalan, que son estas medidas insuficientes. Hay una serie de afanes gubernamentales que van en la dirección de disminuir los gastos fiscales. Por ejemplo, se reducen y fusionan ministerios, entidades o empresas del gobierno. El incremento del precio de la gasolina super a 2,98 dólares es una decisión que va en la dirección de ir lentamente reduciendo los subsidios. Habrá que ver qué ocurre con la mesa de diálogo que se plantea y que está previsto crearse con el afán de avanzar en la eliminación de estas subvenciones que se producen, especialmente en los combustibles. Por cuerda separada, pero en la misma dirección, me refiero en el tema de la economía, se ha publicado ya en el registro oficial la ley de fomento productivo. Estos son los temas que vamos a provocar, que vamos a generar en el transcurso de la presente emisión del programa Hora 25. Quiero agradecer la participación esta noche aquí en los estudios de Telemazonas del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Con él vamos a conversar y analizar lo que ocurre alrededor de las medidas. Nos acompañan Diego Mancheno, el exdecano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y agradezco la participación de Santiago García, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Nathalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Andrés, tal como dijiste, el gobierno ecuatoriano suprimirá ministerios e instituciones públicas y subirá el precio de la gasolina super para enfrentar la crisis económica. El gobierno tomó una serie de medidas para reducir el déficit fiscal. Veamos el siguiente reportaje. El gobierno incrementó el precio del galón de la gasolina super a 2,98 centavos. Con esta alza, el jefe de Estado prometió mejorar nuevamente la calidad de este derivado de 90 a 92 octanos. El ajuste generará un ahorro de entre 120 y 150 millones al año. El gobierno reiteró que no tocará el precio del 10 para el transporte público, pero que revisará el subsidio de este combustible para la industria privada. Lo haremos inteligentemente para evitar una afectación en la competitividad. El actual gobierno inició su administración con 40 ministerios. Luego los redujo a 27 y ahora serán 20. Con esta medida, el fisco prevé un ajuste de mil millones al año. Entre los que se eliminarán está el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Comunicación, el Instituto Espacial Ecuatoriano, la Secretaría de Límite Internos y otros. Asimismo, el servicio de rentas interna se fusionará con aduanas, la Secretaría de Riesgo con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. CNT, TAME y Correos del Ecuador se optimizarán o fusionarán, con lo que se generará un ahorro de 350 millones. También se suprimirán las embajadas de Bielorrusia, Angola y Argelia, así como ocho consulados. La fusión de ministerios y secretarías, más la eliminación de las entidades diplomáticas, significarán un ahorro anual de más de 60 millones de dólares. El fisco retirará el personal de seguridad a los ministros, a excepción de aquellos con un alto nivel de riesgo. Ese personal se destinará a la seguridad de nuestros ciudadanos. El plan de ajuste fiscal incluye la venta de mil autos públicos y límites al uso de la figura de contratación directa que generará un ahorro de 400 millones de dólares. El gobierno anterior, solo en los últimos seis años de gestión, contrató a dedo, o sin un proceso competitivo, 18 mil millones de dólares, ocasionando un perjuicio de por lo menos 1.400 millones de dólares al Estado. Lenín Moreno también anunció otras medidas dirigidas a sectores vulnerables, como 53 mil adultos mayores se beneficiarán de un bono de 100 dólares, restituir el bono de desarrollo humano a 100 mil familias que ganan menos de 90 dólares, con lo que el número de beneficiados será de un millón. Financiamiento desde la banca pública para créditos productivos por 1.300 millones de dólares para la reactivación económica. Se destinarán 235 millones de dólares para créditos para la micro y pequeña industria. El gobierno también indicó que se ha identificado dinero y activos en Panamá y Estados Unidos, y que tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado están trabajando para traer el dinero de vuelta. Hemos contratado empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Bien, vamos entonces a iniciar la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al ministro y le plantearía la primera inquietud que tiene que ver con cómo se ha definido este esquema que ahora está diseñado. ¿Es que el rol del Estado va a ser menor, ministro? ¿Ahora le corresponde al sector privado asumir la responsabilidad de manejar, de dinamizar la economía? Buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a Diego y también a Santiago y, por supuesto, a la audiencia. Creo que el punto de partida es clave en esto, Andrés. Y el punto de partida, naturalmente, es el diagnóstico de los grandes desequilibrios con que recibimos la economía. Por un lado, un desequilibrio fiscal fuerte. Por otro lado, un desequilibrio externo fruto de una falta de motivación a los sectores exportadores y la posibilidad de que llegue más inversión externa. Por otro lado, un tejido productivo que necesita más competitividad y que no ha tenido esa garantía de competitividad en el mediano y en el largo plazo. Y todo ello como conducente a un empleo que todavía tiene muchas limitaciones en los ecuatorianos. Eso como punto de partida. Es decir, recibimos una economía altamente endeudada, con déficits fiscales profundos, etc. Su pregunta viene muy bien al caso porque el rol del Estado, justamente esta concepción de que el Estado lo puede todo y lo debe hacer todo, es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, donde se han ido acumulando de manera recurrente fuertes déficits, incluso en la época en la que más alto teníamos el precio del petróleo y que hoy por hoy le cuestan al Estado y le cuestan a todos los ecuatorianos poder pagar hacia futuro. Esto es como la economía familiar. Uno tiene que estabilizar los ingresos en relación a los gastos. Puede tomar deuda, la deuda per se no es mala, pero llega un punto, como el que estamos ahora, en que los déficits tan elevados pueden generar la insostenibilidad futura. ¿De qué? De los programas sociales, de los derechos que tenemos que garantizar a los ciudadanos y a los ecuatorianos en educación, en salud. Si es que no tomamos los correctivos ahora, tarde o temprano van a tener que tomarse correctivos mucho más fuertes y mucho más dolorosos. De modo que se repliega el Estado para que lo privado tenga prioridad. Es la única forma, Andrés, es la única forma en la que podemos sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Un Estado ágil, un Estado eficiente, un Estado que garantice los derechos y la cobertura social, pero por el otro lado un sector productivo, micro, pequeño, economía popular y solidaria, grande, pequeños emprendedores, extremadamente dinámico, que piense no solo en cómo vender aquí, sino en cómo exportar y traer divisas al país. Un sector productivo que tenga la capacidad, que tenga acceso a financiamiento, que tenga las condiciones de competitividad, que tenga movilidad, que tenga innovación y que pueda garantizar lo que más les preocupa a los ecuatorianos, que es el empleo. Santiago, entonces ya el Estado tiene otras condiciones, hay que corregir estos desfases que ha señalado el ministro, y para eso es preciso, por ejemplo, ir definiendo políticas de subsidios en el caso de las gasolinas o de los combustibles. Yo quiero hacer una primera afirmación, y gracias a esta primera pregunta que le planteas a Andrés y a la respuesta de Richard, es que el modelo en donde el sector privado va a adoptar liderazgo, lo que quiero decir, pero no a cualquier costo. Yo creo que es una reflexión muy importante para la opinión pública, porque evidentemente está en una situación, Richard, bastante delicada. El crecimiento económico es alicaído en este momento, ¿no? Tenemos una previsión de que no llegaremos al 1.5% en este año, el año anterior se pensaba el 3%, las cifras oficiales dicen 2,5% de tasa de variación. Tenemos una expulsión del empleo formal al empleo informal, tenemos deflación, tenemos una deflación que significa que la demanda se nos cae y el empresario no va a invertir en esas condiciones, de un lado. De otro lado tenemos en mayo unos anuncios de medidas de abril, mayo unos anuncios de medidas económicas, en mayo la remisión de la ley a la Asamblea de fomento productivo, aprobamos el martes pasado la ley. Entonces yo lo que creo y quiero decir algo muy importante, yo creo que hay que encontrar un punto medio en el modelo económico o de crecimiento económico que se está tratando de implementar. Hay un articulista en la revista de Vistacio que nos llama pervertidos a todos aquellos que soñamos con una industria nacional, que planteamos también la necesidad de protección de cierta producción nacional, somos unos pervertidos. Yo digo, este país no puede convertirse, por eso digo necesitamos un modelo empresarial, y estoy de acuerdo, pero no excesivo, no puedes convertirnos todos en importadores, la importación no es mala, pero la prioridad es la prioridad, el momento que importemos todo, ¿para qué graduamos de ingenieros textiles, mecánicos, industriales, ingenieros de alimentos? Ese es mi planteamiento. De modo que esa posibilidad de que el gobierno se haya derechizado puede estar conduciendo. Exacto, esa es mi, sí, porque vemos, y lo mismo las grandes cámaras, ¿no? Se pronuncian y hay que votar el impuesto a la salida de divisas, hay que votar todo tipo de protección. Por favor, eso es Richard, si es que se está planteando este modelo, este cambio de visión, ¿de acuerdo? Porque también hay los grupos parlamentarios y la gente que respalda al expresidente, dice, bueno, si ha habido crecimiento y la economía no está tan mal, ¿para qué tanta medida? Mentira, señor, la situación es compleja, lo acabo de mostrar. Entonces necesitamos no los extremos. Me parece que es un primer planteamiento. Ministro, responder esto, por favor. Lo que ha señalado Santiago, Andrés, es muy importante. Todas estas variables que hoy son críticas son justamente muestra de que el modelo ya se agotó. No podemos continuar por la misma ruta. Y yo naturalmente discrepo en esta visión con Santiago de que tenemos que proteger y encerrarnos. Somos una economía pequeña, al contrario, tenemos que pensar en cómo exportar. La mejor forma, la mejor forma de proteger a nuestros productores es garantizándoles competitividad, es decir, ver su estructura de costos, revisar y lograr que puedan salir y competir en el mundo. No encerrándonos en una burbuja porque eso tarde o temprano estalla. Porque las economías, en este momento, están compitiendo de una manera tan fuerte que nosotros tenemos que lograr esa misma competitividad. Yo coincido con Santiago en el hecho de que tenemos que buscar un punto que nos permita avanzar como sociedad. Exacto, un equilibrio de... Sin apasionamiento, sin extremos, sin adjetivaciones, pero como sociedad. Una sociedad que busque un horizonte de prosperidad para sus habitantes. ¿Cómo? Con mayor producción, con mayor comercio, con mayor agricultura, con mayor empleo, menos endeudada, con mayor capacidad de acceso para nuestros niños en educación, con mayor capacidad de garantizar a futuro los derechos de salud. Eso me parece que es lo importante, pero aquello necesita de una reingeniería del Estado, de la visión del Estado, del rol del Estado y del tamaño del Estado. Muchísimas gracias, ministro. Diego, por favor. Su apreciación de lo que estamos comentando. Muchas gracias por la invitación, Andrés, ministro. Santiago. Coincido con el diagnóstico del ministro, pero me parece que el anuncio de las medidas y las medidas adoptadas se quedan demasiado cortas. Cortas. Súper cortas. ¿Usted habría pensado en que se debía ser más radical? En la misma lógica y en el mismo contexto que el ministro ha planteado el análisis. El ministro, y estoy de acuerdo, gracias, no sé si decir gracias, digamos, por el gobierno irresponsable de los ministros del presidente Correa, tenemos ahora un desequilibrio fiscal, un desequilibrio externo, ha dicho el ministro, un tejido productivo de muy baja capacidad competitiva y con una inelasticidad con respecto al empleo, digamos, una poca capacidad de generación de empleo. Vemos que el subempleo se ha mantenido en los últimos 10 años igual. Pero las medidas que nos anuncia el ministro nos dejan un poco, mucho a la expectativa todavía. Es decir, decir, me parece que muy bien una reingeniería del Estado. ¿Cuál es el carácter de esa reingeniería? No se ve eso en la ley ni en el reglamento. O sea, una reingeniería no puede ser reducir el número de ministerios, fusionar el número de los ministerios o eliminar ciertas funciones institucionales. Eso no nos dice mucho. Es decir, porque uno debe partir de un concepto de Estado, del rol del Estado en la economía, del rol del Estado en la sociedad, para sobre esa base definir cuál es el papel del sector privado. Pero si es que es un Estado muy obeso, como se dice, casi como lugar común. Si es preciso provocar una reducción, y eso es lo que se está planteando, de modo que el rol del Estado sea un controlador, regulador, una presencia significativa. Usted lo ha dicho. Es decir, tenemos que discutir cuál es el papel del Estado en esta economía. Regulador, supervisor, controlador, y qué instituciones requerimos para eso. Yo me acuerdo de una entrevista de usted el día de viernes con unas señoras del Consejo de la Igualdad. Y decían que la eliminación del Ministerio de Justicia genera una deficiencia muy grande en esa particularidad. ¿Cuál es la función del Estado? Una de las funciones esenciales del Estado es la justicia. ¿Cómo elimino un Ministerio de la Justicia? Posiblemente una no función del Estado en este momento, y en estoy de acuerdo, es ese instituto... Espacial. Espacial. ¿No es cierto? Y está bien eliminar ese instituto. Pero esa concepción, la reducción del Estado no tiene que caer en el supuesto pragmatismo. Ok. Porque así como creció por el pragmatismo, tampoco le puede hacer achicar por el pragmatismo. Debe haber un concepto atrás, y ese concepto tiene que discutirse. Posiblemente no discutirse el subsidio a la gasolina, discutirse el concepto del Estado. El concepto del Estado. Ok, Ministro. Yo creo que aquí hace falta un concepto que estuvo abandonado durante los últimos 10 años. Decía Diego, regulador, controlador, supervisor. Pero nos olvidamos de que el Estado tiene que ser facilitador. Facilitador, facilitador de la vida de los ciudadanos, de la vida de los ecuatorianos, de la capacidad de emprendimiento. Facilitador. El Estado se olvidó de facilitar. Entonces, esto nos parece que es a nosotros un rol extremadamente importante de viabilizar, de reconducir las cosas para que la carga que pesa sobre los ciudadanos sea menor, la carga que pesa sobre las empresas sea menor. Y me parece que hacia allá apunta esta nueva visión, sin descuidar naturalmente los temas que son inherentes a la política pública. Por ejemplo, en el caso de justicia y el tema de violencia de género con la ley recientemente aprobada, por supuesto que el Estado no va a abandonar ese tipo de políticas. Pero del análisis que se realizó hay muchísimo espacio donde existía contraposición de normativa, o contraposición de acciones, o excesivo entorpecimiento entre una y otra institución. Y naturalmente eso puede llegar a un campo de la eficiencia. En el caso, por ejemplo, de tener unificada el servicio de rentas internas con el servicio nacional aduanero, nos parece que es una política de vanguardia, de mediano y de largo plazo. que no se va a hacer de la noche a la mañana. Ok. Sobre eso vamos a seguir, ministro. En un instante volvamos a la publicidad y retornamos. Y tenemos una pregunta sobre ese tema. Ya retornamos. El gato cósmico de lunes a viernes, doce y veinticinco de la tarde. Mañana, las cosas resultan mal para Débora. Esto no va a suceder de nuevo. Realmente no va a suceder de nuevo. ¿Usted me está despidiendo? La vida de Rosy cambiará por completo. Estoy embarazada, Celso. Estaba usando el ritmo, pero no resultó. Justicia. Capítulos finales. Lunes a viernes. Nueve de la noche. Soy Mario Jiménez, el más pelado de tus hijos, quien trabaja y pagará tu jubilación. Por eso apoyo la transparencia en los procesos de contratación pública, para ahorrar más de cuatrocientos millones e invertirlos en nuestro futuro. Porque el momento es ahora. ¿Y tú qué estás haciendo por tu país? El gobierno de todos. Estamos en un país de oportunidades. Y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que conectan y para los que se conectan. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico. Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha. Donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco. Arrugas, líneas de expresión, cabello quebradizo, uñas débiles, dolor en las articulaciones. ¡Cuidado! Todos estos son síntomas de pérdida de colágeno. Presentamos Colageterna. Las cápsulas de colágeno hidrolisado que devuelven la juventud que se pierde con el paso del tiempo. Colageterna rejuvenece y mejora la firmeza de la piel. Fortalece el cabello y las pestañas desde el folículo. Evitando la caída y estimulando su crecimiento. Fortalece las uñas y las hace más duras y resistentes. Y su presencia en los músculos hace que adquieran firmeza previniendo la aparición de celulitis, placidez y estrías. Pero espere. El colágeno también interviene en huesos, ligamentos y articulaciones. Ayudando a reparar el tejido cartilaginoso, con lo cual ayuda a tener huesos fuertes. Con su compra de dos frascos le entregamos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos, lleva tres. Colageterna es un producto exclusivo respaldado por Bio Advance International. David. Uber Playstation no es deporte. No, es verdad, he hecho otro tipo de ejercicio. Ah, en serio, a ver, cuéntame. Por ejemplo, hago, mira quién viene, salto del tigre, el 30S, que es en la ventana, con el pecho abierto. Pero, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Esa movida no es aquí, es allá en tu casa. Acá vamos a aplicar un asesoramiento, unas técnicas, para reducir la flacidez de tu abdomen y tus senos. En septiembre, Dan DaVito, por Té y Amazonas. En las costas de África, vivía el joven Gunta Quintet. Él y su familia fueron capturados para ser esclavos. Pese al maltrato y abuso, demostrará que su etnia no será dominada. Una datación de la exitosa serie de 1977. Tu nombre es tu espíritu. Tu nombre es tu escudo. Eres Gunta Quintet. Raíces. Pronto. Te le amasó más, junto a ti. Doraemon, el gato cósmico. De lunes a viernes, 12 y 25 de la tarde. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quedó pendiente un tema que quisiera plantear en esta segunda parte, en este siguiente segmento, que tiene que ver con las fusiones y particularmente lo que ocurriría con el SRI y también con las aduanas. Vamos a dar paso a una entrevista, a una pregunta, perdón, que el abogado tributario, Napoleón Santamaría, formula para el ministro de Finanzas. Escuchemos. Señor ministro, la pregunta puntual y concreta respecto de la propuesta del gobierno de la fusión de entidades del sector público son las siguientes. Primero, ¿en qué tiempo se van a fusionar estas entidades? Segundo, ¿cómo resguardamos el derecho de los ciudadanos y los contribuyentes para que los procedimientos y procesos administrativos y ejecutivos en general no se vean entorpecidos, retardados o peor aún olvidados? Y tercero, fundamental, ¿cuál será la entidad que absorberá a la otra? Puntualmente, en el caso SRI-SENAE, queremos saber qué entidad absorbe a cuál, porque consideramos que si SENAE es la que absorbería el SRI, el país podría estar perdiendo una gran institución. Y por el contrario, si es el SRI, con su talento humano, administrativo, financiero, tecnológico, va a absorber las buenas prácticas de la SENAE para consolidar una gran institución pro país, creemos que el país podría estar ganando. Ministro, por favor. Tres preguntas. ¿En qué tiempo? La primera, ¿en qué tiempo? Este es el proceso que va a tardar más tiempo de todos. De hecho, el decreto que ya se emitió la semana pasada, ustedes observarán que se delega ya los ministerios a varios de los ministros. Por ejemplo, en el caso de comercio exterior, dado que se va a fusionar con industria, se le delega al ministro Pablo Campana. En este caso de SRI y SENAE, las dos entidades todavía tienen que convivir. ¿Por qué? Porque hay varios procesos de orden técnico, informático, procedimental e incluso legal que tienen que analizarse. Nosotros estimamos que esto no va a tardar menos de un año. Es muy difícil. Menos de un año sería un tiempo récord, tal vez algo más, por las consideraciones que he dicho. Luego, ¿cómo se va a resguardar que los ciudadanos estén protegidos, no es cierto, y los contribuyentes? Naturalmente, todo esto es parte de un proceso, porque hay que garantizar, primero, dos enfoques muy fuertes que tienen que converger. El primero, que es de control, no es cierto, las autoridades aduaneras y tributarias tienen que controlar. Y el segundo, que es de facilitar, que no está desvinculado al del control. Cuando uno facilita, de hecho, puede recaudar de manera mucho más rápido. Entonces, todo este proceso va a ir de manera ordenada, sistematizada. Nosotros estimamos que el cronograma de trabajo podría estar, el cronograma de trabajo, fíjese usted la delicadeza de esta fusión, en al menos unas cuatro o cinco semanas, el cronograma de trabajo. Y luego la entidad que va a fusionar, eso es parte de lo que tiene que salir de ese cronograma de trabajo, logrando que una sola institución converja con estos dos mecanismos, control y facilitación. Las dos entidades tienen, este momento, dos talentos al frente, que están comprometidos con este proceso de fusión, que lo vamos a ver en el mediano plazo. Hay que hacerlo de manera muy ordenada y disciplinada. Este es el más complejo de los que tenemos. Fundamentalmente por el tema de los empleados, de los trabajadores. Ahí hay seres humanos, ministro. Sin duda, sin duda. Tenemos una pregunta más que quisiera pedir que nos conectemos con el profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Godet. Él hace una pregunta que nos va a permitir entonces provocar un diálogo con nuestros invitados. Por favor, la pregunta del profesor Espinosa. Señor ministro, teniendo en cuenta que, según su propio gobierno reconoce, el déficit público es de en torno a 10.000 millones y para el año 2021 debería ser de en torno a 3.500 millones, y teniendo en cuenta que, según ustedes mismos anuncian, estas medidas de reducción de gasto son de 1.000 millones, esto es, que en ningún caso llegaríamos a la cifra anunciada. De hecho, estaríamos en torno a 7.000 millones, que es el doble de la cifra anunciada. Y esto sin siquiera tener en cuenta las medidas de gasto que en este mismo paquete están anunciando. Es decir, que estamos todavía más lejos. ¿Cómo pretende cumplir los objetivos que ustedes mismos se han marcado con las medidas que ustedes mismos están anunciando que son claramente insuficientes según sus propios datos? Ministro. Sí, hay una precisión. Una cosa es el déficit y otra las necesidades de financiamiento. Y a lo que se refiere el académico es a las necesidades de financiamiento. El déficit este año va a terminar el global en cerca de 4.000 millones de dólares. El primario en cerca de 1.200 millones de dólares. Para el año 2021, nosotros esperamos terminar efectivamente con necesidades de financiamiento por 3.5 puntos del PIB. Pero el déficit global va a estar en menos de 1% del PIB, reduciéndose 1.300 millones de dólares por año ese déficit. ¿No es cierto? Es una meta ambiciosa, sin duda, pero que nos alivia la carga de endeudamiento hacia el futuro. En esta zona, en el plan de convergencia, como le hemos denominado, y de estabilización fiscal en la ley, naturalmente tenemos que seguir consiguiendo financiamiento para financiar esos déficits futuros. Entonces, este año, sin tomar acciones, íbamos a terminar en un déficit cercano a 8 puntos del PIB. Con las medidas que ya hemos tomado, junto con la sumatoria de los ingresos por la remisión tributaria, vamos a terminar en cerca de 4.000 millones. El próximo año es un año muy retador. ¿Por qué? Porque tenemos solamente por la restitución del 40% de las pensiones jubilares, de acuerdo a la norma de la Corte Constitucional, porque el gobierno anterior eliminó eso con la ley de justicia laboral, tenemos cerca de 1.500 millones de dólares, y que pueden ser más. Tenemos retos por cumplir, como la ley amazónica también. Entonces, es por eso que planteamos esta reducción de gastos. Ahí hacer una aclaración con la cifra inicial. El tema de optimización no totaliza los 1.000 millones. En el tema de optimización de fusión de entidades, sino que aquí se deben sumar la optimización por compras públicas, que son cerca de 400 millones, la reducción del gasto corriente en consumo de bienes y servicios por cerca de 150 millones de dólares, la fusión da cerca de 60 millones de dólares, y también la optimización en las empresas públicas. Todo eso totaliza los 1.000 millones. Ahora sí, Santiago, por favor. Sí, yo solo quería hacer una aclaración antes de pasar a las preguntas. Yo no estoy pensando en un modelo proteccionista a ultranza. Por eso decía, es muy importante no caminar en los extremos. Lo que necesitamos es definir el rol del Estado, coincido con Diego, pero también definir el rol del sector privado, definir el rol de la sociedad para poder avanzar. No es una veleidad académica cuando planteo esto. Bueno, ¿por qué tengo que discutir? Lo más importante para un país es marcar la cancha, establecer la visión a dónde vamos. Por eso hay que tomarse el tiempo para discutir. Si vamos a cargar todo el peso a la clase media, a las clases populares, y crear un modelo exclusivamente empresarial, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y eso es lo que usted cree que está ocurriendo? Eso es lo que... Yo diría que estamos a tiempo para que eso no ocurra. Ya. Por ejemplo, una de las posiciones que estamos reclamando a varios analistas es, por favor, Richard, transparentemos la inversión de los 9.200 millones de dólares de contraparte que el sacrificio que estamos haciendo a través de la nueva ley. Yo contabilizo el siguiente sacrificio. Primero, la remisión de las deudas frente al SRI. Son aproximadamente 650 millones del pueblo ecuatoriano, no del bolsillo mío ni de Richard, del pueblo ecuatoriano. Que le corresponde al pueblo. Que le corresponde al pueblo ecuatoriano. Eso para el sector empresarial. Segundo, hay un valor porque dejamos de cobrar durante 20 años, 8 años, 10 años, dejamos de cobrar el impuesto a la renta. Yo estimo por año esos 150 millones. Hay 40 millones que no se va a cobrar por el ISD, el impuesto a la ley de divisas para los exportadores. Ya sumo mil millones de los bolsillos del pueblo ecuatoriano para el sector empresarial. ¿A cambio de qué? ¿Eso suma mil millones? Sí, yo sumo, y otros, ¿no? Porque usted tiene, no es fácil calcular esto. No hay, Richard, y lamentablemente en las definiciones de la nueva ley no se calculó con precisión el sacrificio fiscal. Y para que la gente me entienda, sacrificio fiscal es cuando nosotros, el Estado ecuatoriano, deja de cobrar un impuesto, deja de cobrar, ¿no es cierto?, un valor. Eso hay que contabilizar. Entonces, yo creo que en este momento la ley está echada, hay un conjunto de medidas, hay que avanzar, pero no a los extremos. Y por eso me refería, por favor, a cambio de que, ¿dónde está transparentado los 9.200 millones? Richard comentó recientemente en el anuncio que hizo la semana pasada con el presidente, 60.000 empleos. Muy bien, ¿cuáles son los 60.000 empleos? ¿En dónde interviene la academia? ¿Qué tipo de profesionales va a demandar esos 60.000 empleos por año? Eso de un lado. Y lo otro, contesto rápidamente, sí me gustaría comentar el tema del Ecerí y las Auanas. Yo creo que una de las instituciones más importantes y mejor organizadas es el servicio de rentas internas. Y no por este gobierno ni el gobierno anterior. Es una entidad fuerte que ha sido estructurada de la mejor manera posible gobiernos atrás. Entonces, la fusión, lo que hay que hacer es que el Ecerí absorba aduanas, no al revés. Por tanto, hay que estar pendiente a que una institución fuerte, más allá de la parte operativa, el decreto, la fusión, pongamos esto por adelante para que esa estructura institucional que tanto hace falta en el país pueda hacer funcionar un tema tan delicado como los impuestos. El sacrificio fiscal ha señalado con insistencia, Santiago, y esto de que hay el riesgo de que estemos estructurando un modelo empresarial. Yo aquí veo un estigma, realmente, cuando Santiago dice a quién se le deja de cobrar, o se deja de cobrar. Yo diría, ¿a quién se le deja de cobrar? El microempresario, esa persona que tiene dos, un empleado, es un ciudadano ecuatoriano que este momento también va a tener la oportunidad de crecer gracias a esa ley. Entonces, yo creo que hay que quitar ese velo de que esto solamente beneficia a las grandes empresas, ¿no es cierto?, sino que trata de beneficiar a todos. Y naturalmente, naturalmente, Santiago, aquí hay que hacer un esfuerzo porque a las empresas se les ha quitado el oxígeno, a todas. Por ejemplo, un monto importante del sacrificio fiscal que se hace es el impuesto mínimo, que hacía que empresas paguen en el orden de sus utilidades 40, 50, 100, 200% sobre como tarifa efectiva del impuesto a la renta. Entonces, me parece que no hay que ver la ley por partes. Eso es inconveniente. Segundo, los seguros agrícolas que ahora no van a pagar IVA. Los repuestos para maquinaria agrícola que no van a pagar IVA. Eso va directamente al agro. Lo que no se dice de la ley. No se dice que hay cerca de 300 mil personas que se van a ver beneficiadas porque en el plazo que viene de 90 días pueden limpiar su historial crediticio. Andrés, se habla de la remisión porque, claro, políticamente eso puede tener un rédito, pero ¿quién está destacando? Sensatamente que en esa ley se permite limpiar el historial crediticio para todas aquellas personas que están en la categoría más baja del historial del buro de créditos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener capacidad de acceso a crédito a futuro. Lo de la remisión sí quisiera hacer una aclaración al respecto. Se ha dicho que esto va a beneficiar a grandes corporaciones. Fíjese usted, entre el martes que se aprobó la ley y el día de ayer, por cierto, destacando el extraordinario trabajo del Servicio de Rentas Internas que planificó esto de una manera impresionante, con un equipo de trabajo de primera, hemos logrado ya tener cerca de 20 mil personas. 20 mil personas. Contribuyentes, personas naturales, pequeños. El 98% son microempresarios. Y ya hay recursos de la remisión por cerca de 15 millones de dólares. Entonces, si alguien me dice que aquí en el país hay 20 mil empresas grandes, que hay 20 mil millonarios, que hay 20 mil ricos que le estamos perdiendo la deuda, Bueno, pero un dato adicional, porque yo creo, Santiago, que hay una línea muy delgada entre la crítica técnica y la politización de la crítica. La remisión lo que hace, contrario a lo que se ha dicho, es recuperar un capital que hoy está en litigio. Esos 600 millones que vamos a cobrar como Estado son 600 millones de dólares del capital de deudas que hoy están en litigio. Y que el Estado tiene una probabilidad de éxito, de cumplimiento. No, porque si está en litigio el Estado puede cobrar eso, puede ganar el Estado como puede ganar el sector privado. Son cerca de 2 mil millones de capital. De eso vamos a recuperar 600. Los 1.400 millones de dólares van a quedar en disputa. Y nosotros, como gobierno, como Estado, vamos a insistir en que nuestra posición es la posición que debe primar. Si el privado no se acoge a la remisión, bueno, el mensaje es quiero seguir en disputa con el Estado. Perfecto. Y nosotros, como Estado, vamos a mantener esa disputa. ¿Ok? Muchísimas gracias, Diego. Un tema, o dos temas que me parece que son importantes. Uno, el de la incertidumbre. Me parece que hay que trabajar muchísimo en reducir al máximo la incertidumbre para que los procesos de inversión se generen, se produzcan, maduren y den buenos resultados. Y me parece que las medidas que se adoptan generan incertidumbre. 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 No reducen los niveles de incertidumbre. Ya. Voy a poner dos o tres ejemplos. El primer ejemplo, cuando usted dice que voy a... Las nuevas inversiones van a tener exoneraciones. Uno, ¿qué se define como nueva inversión? Supongamos, y el impacto de eso en el ejercicio fiscal. Me voy al extremo. Todas las empresas del sector privado realizan nuevas inversiones. Construyen una casa, declaran eso inversión y ya no voy a declarar el impuesto a la renta. ¿Qué pasa con la recaudación del impuesto a la renta del gobierno? Cae, va a caer sustancialmente. Entonces, eso, ¿cómo yo mido? ¿Cómo mido yo o cuál es el impacto que yo he previsto para la nueva inversión y la reducción del impuesto a la renta? En el cuadro que presenta el gobierno en el plan prosperidad, usted observa la evolución como porcentajes del PIB y paradójicamente lo único que contribuye a la reducción del déficit es el crecimiento de los ingresos petroleros, los gastos corrientes, perdón, y la reducción del gasto de capital, que es sustancial. Pero el gasto corriente se mantiene, se mantiene en el mismo porcentaje. En la misma proporción. Entonces, no baja el gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? No digo salarios. ¿No es cierto? Ahí hay compra de bienes y servicios. Entonces, ahí está todo lo que se ha planteado el ministro en términos de los gastos administrativos que se pueden reducir con estas fusiones o estas supresiones. Ahí también están lo que en algún momento se llamaban juguetes para los policías y los militares. Ahí está un montón de otros elementos que se podrían trabajar en una reducción agresiva, que no se reducen, porque el gasto corriente se mantiene y se mantiene en dos rubros que me parece que son peligrosos y que se debería, el señor ministro debería pedir a sus colaboradores que le aclaren esas cifras que son el otros, el otros dentro de los gastos corrientes que sube y el gasto de bienes y servicios que se mantiene y que cae muy poco al final del 2021. Ok, ministro. Varias cosas. Lo primero, los 9.500 millones de dólares. El día de ayer, Santiago, yo leía una nota de prensa de un grupo económico importante que anunciaba 700 millones de dólares, más de 6.000 plazas de trabajo. Eso es. Vamos, eso es un proyecto que lo tiene, es un catálogo de inversiones de por lo menos tres o cuatro años que está tipificado empresa por empresa. El tema es que ya cada empresa también tiene que hacer digamos una promoción de aquello y nosotros como Estado tenemos que respetar también la reserva sobre estos temas de inversión. Pero están nosotros encantados de sentar una mesa de trabajo con la universidad, con la academia, hirviendo punto por punto. Están en el turismo, en el sector inmobiliario, en la agroindustria, en el comercio, en la construcción, están tipificados. Esto es empresa por empresa, punto uno. Segundo, lo que decía Diego, cómo se define la inversión. Esto está en el reglamento, pero no es un reglamento que va a salir de la noche a la mañana con conceptos nuevos, mi querido Diego. Ese reglamento ya tipificaba lo que se entendía como inversión para el código orgánico de la producción, comercio e inversiones. Inversión productiva. El incremento de capital por sí solo no se considera una inversión. Construir la casa no es considerada una inversión. Tiene que ser inversión nueva, productiva, ¿no es cierto? Es decir, una planta de producción nueva o ampliación, por ejemplo, de una planta. Y todo eso está tipificado en el reglamento del proyecto de ley. Yo discrepo naturalmente de que esto genere incertidumbre, al contrario, creo que da mucha certidumbre de que hay una ruta clara, de que el Estado dice primero yo, primero yo hago el esfuerzo y luego vamos acompañando al crecimiento económico. Y finalmente, sobre la observación que hacía muy precisa Diego, qué bueno que haya estado revisando las cifras con ese detalle porque permite aclarar las cosas. El tema, Diego, es que para el próximo año ese pago del 40% de las contribuciones de las pensiones jubilares tiene que contabilizarse como gasto corriente naturalmente. Son cerca de 1.500, tal vez más de millones. Entonces, cuando tú incrementas eso como gasto pero lo estabilizas naturalmente lo que queda detrás es que estás haciendo un esfuerzo para que no crezca el nivel de gasto corriente, ¿no es cierto? Sino que se mantenga. Y que hay margen, yo también coincido, creo que hay margen, tal punto que entre enero y julio del 2017, Andrés, y enero-julio del 2018 logramos reducir el déficit ya en 1.500 millones de dólares. El año pasado teníamos un déficit de 2.300 millones de dólares, ahora un déficit acumulado de 800 millones de dólares. Para agosto nosotros pensamos cerrar acumulado con un déficit de 1.000 millones aproximadamente, tal vez algo más, cuando el año pasado era 2.000 millones. Pero lo importante es que ya en el codificado, por ejemplo, va a aparecer una reducción de gasto en bienes y consumos y servicios de 140 millones en gastos permanentes de 520 millones de dólares. Hay que esperar que termine el mes naturalmente, pero con corte a agosto ya se va a ver un proceso de optimización sostenido en el gasto corriente porque allí sí tiene toda la razón, Diego. Si no logramos corregir el gasto corriente, esto es insostenible porque en la medida en que tú restrinjas el gasto de capital estás pegándole al crecimiento. Entonces, el problema de fondo es el gasto corriente y nuestra voluntad con estas medidas es reducirlo. Vamos a ir a la publicidad, tengo que ir al corte y enseguida retornamos. Enemigo íntimo Lunes a viernes 10 de la noche Hola mundonáticos, bienvenidos a este mundo que cada vez se pone más curioso hoy con un viral que suma un millón y medio de reproducciones. Vamos a verlo. Chicos, ¿qué pasó? Esa no es anota. Ah, claro, es que ya estamos esperando la quinta, la quinta temporada de Yo Me Llamo, el mejor show de canto del país. Estamos trabajando en la quinta temporada de Yo Me Llamo. ¡Prepárate! En septiembre, Teleamazonas, junto a ti. Cuando salí a caminar, en el fuerte, los dolores a la rodilla. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Y de repente aparecieron esos dolores hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Henix Original. Porque en mí hizo un cambio total y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Estamos en un país de oportunidades. Y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que conectan y para los que se conectan. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico. Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha. Donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco. Ser doctor significa salvar vidas. ¿Crees que la vida del señor Antenor vale más que la de los demás? Vale lo mismo, Samuel. ¿Cuál es la diferencia? Pero, ¿qué pasa cuando no puedes salvar la más importante para ti? ¡No operarás a tu mujer! ¡Sólo mírala, Samuel! ¿Por qué no logré salvar a mi propia mujer? Pasar el resto de tu vida culpándote no va a atraer a tu mujer de vuelta. Bajo presión. Estreno 4 de septiembre. 9 de la noche. Tele Amazonas. Enemigo íntimo. Lunes a viernes. 10 de la noche. Bien, vamos entonces a la tercera parte, al segmento final del programa, y quiero dar la oportunidad para que el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, haga una pregunta al ministro. Esta pregunta tiene que ver con el asunto subsidios, que es el tema de este segmento. Por favor. Parte de las decisiones que acaba de adoptar el gobierno, tiene que ver con el subsidio que se mantenía con la gasolina super. Se acaba de eliminar ese subsidio, pero no se topa la gasolina extra. ¿Qué políticas adoptarían, en el caso que los consumidores traspasen su consumo de la super a la gasolina extra, que como sabemos, tiene un subsidio por galón más alto, en cuyo caso el Estado podría poner recursos en lugar de recibir recursos? ¿Qué estarían pensando trabajar sobre ese tema? Por favor, ministro. Gracias, Andrés. Efectivamente, hemos hablado nosotros de focalizar el subsidio y de que el subsidio vaya a quienes más lo necesitan, ¿no es cierto? Y que favorezca a quienes más lo necesitan. De las estimaciones que nosotros tenemos preliminares, vamos a ver cómo se comporta ya la demanda en estas semanas que se vienen. Estimamos que el efecto neto de un posible traslado hacia la extra no cubre necesariamente un escenario en el que perdamos eficiencia por la recuperación de ese subsidio. De hecho, la cifra que está establecida, que es de cerca de 120 millones, comporta tanto, por un lado, en la gasolina super, como por otro lado, la optimización del subsidio en el sector industrial, sin afectar la competitividad y sin afectar el empleo. Pero lo más importante, Andrés, en nuestra opinión, es que dejamos abierta la puerta al diálogo. Y aquí creo que el rol de académicos y de la academia en general de Diego, que representa la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Santiago, de la Universidad Central, creo que va a ser extremadamente potente e importante y desde ya los invitamos a este diálogo que nos permita aterrizar en temas muy concretos de decisión colectiva, ¿no es cierto? Porque hemos escuchado muchas preocupaciones ciudadanas, pero también alternativas ciudadanas. Hay quienes nos dicen, bueno, si optimizamos el subsidio, pero que vaya dirigido a crédito productivo. Optimizemos el subsidio, pero que vaya destinado a la protección a los más vulnerables. Optimizemos el subsidio y sin generar una afectación en precios, por ejemplo. Y nos parece que todas las preocupaciones son válidas, pero al final del día debemos tomar una decisión. ¿Qué ventaja tenemos, en mi opinión, frente al pasado, la tecnología? Este momento, con fuertes bases de datos que tienen que ser todavía depuradas, la tecnología nos va a permitir llegar de una manera muy, muy específica a las personas que necesitan verdaderamente el subsidio. Pero esto debe partir de un consenso, de un consenso nacional. Y esa es la idea de esta mesa. Y la posición de gobierno en ese mecanismo de diálogo es que los subsidios tienen que beneficiar a quienes realmente lo necesitan, a los más vulnerables. Ok. Por favor, Diego, sobre esto del tema de los subsidios, por favor. De acuerdo con que el tratamiento de los subsidios tiene que ser diferenciado, uno. Dos, me parece que es importante que además la entrega de los subsidios debe estar condicionada. Se habla, por ejemplo, del déficit de los últimos nueve años ha sido 30 mil millones. El nivel de endeudamiento ha crecido en más o menos 29 mil millones. Estaba ahí. Y los recursos que han fugado del país 30 mil millones. Entonces, realmente, hay muchas coincidencias, los economistas decimos a esto, hay alta, un alto, una alta correspondencia, aunque no necesariamente causalidad, que determina el que, cómo yo puedo condicionar para que elimino un subsidio o genero un subsidio y traigo capitales. Así debería ser. Debería ser. Así debería ser. La misma remisión de impuestos debió haber sido condicionada. Pensada en que va a mejorar la recaudación. Lo que el ministro señalaba, es decir, mejorar las condiciones del aparato productivo en términos de incorporación de nueva tecnología, tecnología verde. Me acuerdo cuando el ministro era presidente del Consejo de Cámaras, anunció una propuesta de cambio industrial que tenía tres pilares fundamentales y que me parece que en eso se debería trabajar ahora desde el gobierno. Le hago recuerdo al señor ministro, el uno era la revolución 4D, es decir, tecnológica, en el sentido de que había que estimular a que el sector privado ya incorpore tecnologías nuevas en sus procesos de producción. La segunda era empleo digno, que me parece que era importantísima. Entonces, esos elementos tienen que estar considerados en un ejercicio de entrega de subsidios. ¿Y usted, Diego, era partidario de que se considere también eliminar el subsidio de la gasolina extra? Condicionado a... Ah, esto que usted está señalando. Y del 10, claro. Por favor, Santiago. Gracias, Andrés. Dos ideas finales, me parece que entramos en la etapa final del programa. La primera, apoyo total a esta mesa de diálogo para establecer, manejar los subsidios. Yo tengo contabilizado en el periodo 2007-2016, el monto de los subsidios a los combustibles llegó a 28.634 millones, 29.000 millones de dólares. Si uno contabiliza las transferencias a los GATs, a los gobiernos provinciales y municipales, más o menos ronda 30.000 millones en estos últimos 10 años. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, me parece que es oportunísimo una mesa de concertación, ya se ha dado un primer paso que nos pega a la clase media, por eso decía, no queremos de extremos, no modelos empresariales de extremos. Yo creo que hay espacio para construir un país diferente y poder enrumbarlo. Entonces, me parece, y la academia, estaremos dispuestos a participar. Y la segunda idea, Andrés, es un programa en vivo, me acaba de llegar un pedido de un grupo de asociaciones de la economía popular y solidaria, es, Richard, armemos una mesa para un acuerdo nacional por crédito productivo. Y hay un instrumento, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, se habla de una junta consultiva a la Junta de Regulación y Política Monetaria. Ahí están los actores. No es cuestión de bajar los intereses de una forma porque hay que hacerlo. La última medida, en febrero, hay gente muy capaz de en la Junta de Regulación y Política Monetaria, se bajó dos puntos al microcrédito. Señores, hay que trabajar, hay unas variables técnicas, hay unas variables sociales para establecer. Y, Richard, este es un tema clave. Yo creo que todas las medidas económicas, para hacerme entender, están pegando a la demanda. Y eso va a ralentizar, va a ser más lento el crecimiento económico. Por tanto, un instrumento que está en manos del gobierno es precisamente el crédito. Yo acabo de salir de un estudio y termino la idea de la CEPAL. Uno de los factores que dice para determinar la inversión, la inversión no solo se hace porque le baje el impuesto. El estudio dice que hay tres variables. Una de las variables precisamente para la inversión es acceso al crédito. Por eso hago este llamado. Me parece que también los académicos podemos entrar a ese debate para crear una mesa, una concertación sobre tasas de interés y crédito productivo. Ok, muchísimas gracias. A ver, sí, claro, Diego. Una idea nada más. Uno no puede afirmar, uno no puede simplemente decir, o sea, abren las líneas de crédito productivo. Me parece que a esta altura del partido uno tiene que ser mucho más específico. Más preciso. Más preciso. Crédito productivo ¿para qué? Para renovar paquetes tecnológicos, para incorporar paquetes tecnológicos, para ampliar capacidad productiva, para las líneas de comercialización, para la exportación, para la exportación, uno tiene que ser mucho más específico y ver en qué, cuál de estas líneas empieza a trabajar, digamos, positivamente y el Estado. Y cuál de estas líneas, cuál de estas áreas de trabajo le interesa al Estado promover. Porque decir crédito productivo en 1.300 millones. Pero Diego, el crédito de la banca privada está y no dice nada. Pero no solo al Estado, Diego, le corresponde a quién, a los usuarios. Lo que se ha hecho es un manejo, yo digo, muy político a veces y muy técnico, entre comillas. Lo que hay que hacer es una concertación sobre lo que es el crédito productivo. Eso no hay. Hoy puedo tener un crédito, es más fácil para comprarme un auto que un emprendimiento. ¿Qué hacemos con los miles de jóvenes que graduamos en las universidades que no tienen acceso al empleo formal? Los podemos convertir y podemos apoyar en emprendimiento. Pero si no hay una política de crédito y productiva, entonces no vamos a ningún lado. Por eso, Diego, estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué? Pero no solo el Estado. Aquí tiene que entrar la propia banca, nuestros jóvenes, nuestra gente para que pueda ser útil. El volumen de crédito de la banca privada es 30 mil millones de dólares. 28, 30 mil millones de dólares. ¿Qué son 1.300 millones de dólares? Ok. Ministro, ahí tiene materia. Sí, que... No, nada. aquí yo discrepo contigo. No creo que 1.300 millones de dólares sean poca cosa de un crédito desde el sector público, de banca pública, que naturalmente va, por un lado, 800 millones al sector de la construcción, no solamente a las personas que buscan construir su vivienda, sino al constructor. Luego tenemos el crédito para el agro, que son cerca de 250 millones de dólares. Luego tenemos crédito para economía popular y solidaria, lo que decía Santiago, y también hay un componente de crédito para los jóvenes. De modo que sí está detallado, precisado. Sí, yo creo que podemos sentarnos para revisar. Obviamente, las puertas están abiertas para ir viendo todos los mecanismos de crédito, pero tal vez uno que es extremadamente valioso, Andrés, que me gustaría relevar, que es el crédito Yo Prospero, que va dirigido a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Lo decía Diego, tenemos que generar una condicionalidad sobre el retiro de los subsidios, también sobre el otorgamiento de los subsidios. Y lo que nos interesa como gobierno es que todas estas personas que hoy reciben el Bono de Desarrollo Humano puedan tener un instrumento financiero a bajo costo, 5%, para que sean parte de la movilidad social en términos productivos. ¿No es cierto? Que se vayan insertando con pequeños emprendimientos, que se vayan formalizando con pequeños emprendimientos. Y el crédito, allí discrepo con Santiago, es justamente la variable dentro del plan que nos permite reactivar la producción. Porque de lo contrario, naturalmente, el crecimiento se puede ver afectado. Ahora, que el proceso mismo de optimización y de ajuste del tamaño del Estado para llegar al equilibrio fiscal va a tener un resentimiento en economía, eso es... del tamaño del Estado de la producción en el jardín que el mercado en el derecho